El Día Internacional de la Vida Silvestre se creó en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar la diversidad de la vida silvestre en nuestro planeta y concienciar sobre la importancia de protegerla. La fecha elegida para este día es el 3 de marzo de cada año, en conmemoración de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en 1973. El objetivo principal de este día es promover la conservación y el uso sostenible de la fauna y la flora silvestres, así como abordar las amenazas a las que se enfrentan, como la caza furtiva, la pérdida de hábitats y el cambio climático.